La escritora Isabel Soriano del Cid nos cuenta la historia de Doña Nieves, un personaje nacido de añoranzas vividas, de juventudes frescas que pasaron sus mejores días en un entorno sin igual. Maitena, pueblo donde se juntan las aguas de los manantiales de Sierra Nevada. Los personajes acompañan en su viaje a la protagonista en un homenaje a su tierra Granada y la belleza que encierra, mirando a través de ellos en una entretenida prosa costumbrista tan maravillosa visión. Gracias por ver el video.